Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Un hombre de 18 años fue capturado por las autoridades luego de que la misma comunidad lo entregara cuando minutos antes intimidó con arma blanca a una mujer en el barrio Colombia hurtándole sus pertenencias. Si el día de ayer siendo aproximadamente las 7 de la noche un sujeto de 18 años de edad intimidando con arma blanca a una joven de 19 años en el barrio Colombia le hurta sus pertenencias, le hurta su bolso que contenía un celular y un dinero. Es así como la comunidad misma es la que persigue al delincuente lo captura, llama a la Policía Nacional y se lo entrega. Las autoridades resaltaron el compromiso de la misma comunidad de colaborar con la policía a la hora de presentarse a este tipo de situaciones. El hombre estuvo a punto de ser linchado por las personas que se encontraban en el lugar. Como autoridad reconocemos que de un mes para acá hemos evidenciado más compromiso y más solidaridad por parte de todos los habitantes del municipio y se ha evidenciado con este caso 7 casos más donde la misma comunidad es la que le entrega al delincuente a la Policía Nacional y gracias a eso el día de hoy podemos dar un parte satisfactorio que solamente con el delito de hurto se han judicializado más de 70 personas. El capitán Carlos Ardila Pérez indicó que 50 personas han sido judicializadas solo por el delito de hurto en la ciudad.